Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su revista de salud, Vivir Mejor. El día de hoy le acompañará a su servidora Fabiola Fernández Trejos y le conversamos desde la Organización para Estudios Tropicales en la Universidad de Costa Rica. Y bien, el día de hoy vamos a conversar acerca de las muertes significativas para niños, niñas y adolescentes. Para ello nos acompaña nuestro invitado, el licenciado Glenn Fonseca Sánchez, psicólogo, psicoanalista, tiene además consulta clínica y es docente universitario. Bienvenido, Glenn. ¿Qué tal, Fabiola? Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a conversar de un tema que es un tema muy fuerte, pero es un tema también cotidiano y es la muerte, sobre todo muertes significativas y estas experiencias que enfrentan niños, niñas y adolescentes. Bueno, entonces entrando en materia, ¿qué significado puede tener para un niño, una niña o un adolescente la muerte de un ser querido como por ejemplo sus padres? Bueno, ciertamente, Fabiola, es importante diferenciar lo que es una pérdida como tal y lo que eventualmente sería un duelo. Una pérdida puede ser muy significativa para niños, niñas o adolescentes precisamente desde su momento vital, es decir, lo que para cada niño o para cada niña le significa esa persona, ese objeto que está duelando, que ha perdido. Entonces, lo importante en este sentido es saber que no es generalizable el sentimiento o el simbolismo en todas las pérdidas, sino que más bien se trata de un simbolismo o un significado personal. Para cada niño, para cada niña o adolescente habría un significado muy particular que le va a permitir en lo posterior hacer un duelo o otras eventualidades alrededor de una pérdida. Entonces, el significado para ese niño, para esa niña o para ese joven depende, depende del vínculo que tuvo con el objeto amado, depende de la gravedad de la situación, de cómo se dieron los eventos, los hechos. Exactamente. No es lo mismo, por ejemplo, una pérdida abrupta, radical ante, por ejemplo, un choque, un choque y papá y mamá mueren, o una enfermedad prolongada de algún familiar, o el hecho de que el niño tiene que cambiar de escuela, o que papá o mamá también deciden cambiar de cuidador, de cuidadora, y entonces para el niño le implicará también hacer ciertas rupturas, ciertas despedidas al respecto de esos distintos objetos. Pero entonces depende de cómo se dio esa pérdida y de cuánto puso el niño o cuánto puso la niña, cuánto el adolescente estaba vinculado con esa persona o con ese objeto, porque también puede ser algo tan importante como una mascota, como un gato, un perro. Y para cada niño, para cada niña, esa pérdida puede ser muy, muy significativa. Entonces, no podríamos generalizar, sí es importante indagar cuál es el significado particular. Glenn, ¿cómo podemos explicar, sobre todo el tema que nos convoca, que es la muerte de los padres, padre o madre o ambos, ¿cómo podemos explicar esto, lo que ha sucedido? Yo creo que esa es la gran pregunta frente a una situación así para el contexto, para el entorno de estos niños, o de este niño, o de esta niña. La muerte, Fabiola, es, si se quiere, uno de los grandes temas inexplicables o difíciles de simbolizar, difíciles de trabajar. Ahora, para que un niño o una niña puedan irlo de algún modo procesando, es importante, pues, escucharlos a ellos también. Es decir, un niño o una niña va a procesar un duelo, o perdón, una pérdida, a partir de toda una serie de preguntas que se va haciendo, de ilusiones, de fantasías, de dudas que le van surgiendo y no lo va a procesar de la noche a la mañana. Incluso ni siquiera los adultos procesamos una pérdida de la noche a la mañana. Tenemos que hacer todo un trabajo, todo un trabajo de duelo, todo un acto, un acto real de poder confirmar que ese objeto se ha perdido, que ese objeto ya no está, que radicalmente algo ha pasado y, pues, entonces no está. ¿Cómo explicarlo con niños, con niñas? Pues, creo que hay que brindar, digamos, la posibilidad de que el niño haga preguntas, de que el niño, de que la niña rodee con temas, con dudas, acerca de qué es eso de la muerte. Desde cosas tan simbólicas como la muerte de un pajarito, la muerte de algún insecto y, entonces, que así poco a poco el niño vaya haciéndose las preguntas necesarias. ¿Cómo lo podemos explicar? Realmente es difícil, realmente es difícil porque el mismo ser humano se le hace muy, muy, muy complejo. Ahora, hay toda una serie de rituales sociales que le permiten también a algunas personas poder simbolizar cuando un objeto ya no está, cuando una persona amada, cuando algún evento ha sucedido y de repente se lleva a alguien querido. Entonces, algunos rituales sociales pueden ayudar a hacer, a entender, más bien, este, este evento del duelo. Te estoy entendiendo que el duelo viene siendo diferente para cada persona. Exactamente. Exactamente. Ahora, en niños, niñas y en adolescentes sería muy importante pensar que hay diferencias abismales de lo que podría significar una pérdida y de lo que podría significar un duelo. Pensemos que en la niñez, el niño y la niña están constituyéndose y están ubicando a papá, a mamá, a los tíos, a varias personas como ideales, como grandes ideales a seguir y de repente el que uno de esos ideales ya no esté deja al niño con un gran agujero. Es decir, puede ser devastador la experiencia de la pérdida en la niñez. Entonces, pues es vital hacer algo al respecto porque es un agujero enorme que se le presenta al niño o a la niña y sobre todo cuando estaba constituyendo, constituyendo su personalidad, si se quiere, su estructura psíquica, su mentalidad. Ahora, con los adolescentes también hay circunstancias muy particulares. Ya el adolescente de por sí está viviendo toda una serie de duelos. Está viviendo el duelo de dejar la infancia, de tener que asumir ciertas responsabilidades. Glenn, yo quisiera retomar el tema del duelo, ¿verdad?, en el segundo bloque. Necesito hacer una pausa ahorita para profundizarlo un poquito más. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de la muerte de padres en niños, niñas y adolescentes. Para ello nos acompaña el licenciado Glenn Fonseca, psicólogo, psicoanalista y docente universitario. Glenn, ¿en qué consiste el duelo? ¿Qué significa hacer un duelo? Fabiola, es importante destacar que no ante toda pérdida habría un duelo. Ante algunas pérdidas puede que el niño no haya simbolizado nada, es decir, que eventualmente no le sea significativo esa pérdida o que no quiera hacer un duelo. ¿Qué es un duelo? Pues, inicialmente, un duelo implica un reconocimiento. El reconocimiento de que ese objeto, de que ese ser amado ya no está. Si está por un lado la pérdida, por otro lado hay que constatar que efectivamente ese objeto ya no está. ese acto de reconocimiento, de reconocer que el objeto no está, es lo que va a posibilitar el duelo. Y el duelo, escucha usted también la palabra como suena, duelo suena a guerra, a batalla. Duelo, de algún modo, también es una despedida, un desprender, desprenderse de qué, de lo que el objeto me dejó, de lo que yo deposité en el objeto también. Entonces, todo un duelo, todo un trabajo de duelo empieza por un acto inicial de reconocer que el objeto no está, que efectivamente se ha muerto y a partir de eso es todo un trabajo de desprenderse, desprenderse, dejar, despedirse, estar despediéndose constantemente, llorarlo, vaciarse también, ¿por qué? Porque es importante precisamente en esos tiempos, en esos tiempos actuales donde la gente no quiere hablar de la tristeza, donde la gente no quiere hablar del dolor, donde pareciera como una gran moda esto de una fiesta permanente, donde todo mundo, ustedes ve el Facebook, todo mundo está feliz y paseando, entonces es vital hacer ese espacio, hacer un espacio cuando se trata de duelos, hacer ese espacio donde aparece el dolor, donde la persona pueda vivenciar el dolor, donde pueda sentir la tristeza, sentir que puede y es permitido llorar y es permitido llorar lo necesario, las veces que sea necesario despedirse, estar despidiéndose constantemente de ese objeto, reclamarle, reclamarle, decirle, hablarle, para que eventualmente en algún momento ese objeto pues en lo sucesivo podrá irse, es decir, el objeto ya se fue, lo que uno necesita es despedirse de uno, es como un ajuste de cuentas si se quiere, ajustar de qué se llevó, qué dejó, qué aprendí, qué eventos o qué carencias me dejó y entonces un trabajo de duelo implica todo este deshacimiento, es como un proceso de algo, estoy perdiendo y entonces me estoy, estoy dejando ir algo de mí también. Glenn, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se yo, cómo lo manifiesta hasta un niño, un adolescente, está enojado, está, tiene ira, llora, cómo podemos identificar esas manifestaciones de duelo? Nuevamente, no habría que generalizar, habría que ver qué pasa con cada niño, con cada niña ante una eventualidad, ante una pérdida, vemos que hay niños, niñas que hacen regresiones a momentos anteriores de su infancia, qué sé yo, que se chupan el dedo, que se jalan el pelo, que se muerden o que quieren dormir con papá y mamá y en este caso que de repente papá no está o mamá no está, a veces ese acompañamiento por el otro es vital, pueden enojarse, pueden efectivamente deprimirse, bajar el rendimiento escolar, de repente también incluso tener amigos imaginarios, incluso en algunos casos hasta creer que ven al objeto esto que la gente dice ve el fantasmita, ve el fantasma de la persona, ve la silueta, ve el alma o el espíritu y habla y se comunica, puede ser también parte de lo que el niño, la niña está necesitando para su proceso de despedida. Creo, Glenn, que la pregunta es qué hacer frente a eso, o sea, yo al estar en ese contexto qué hacer, qué herramientas tengo, qué recursos tengo. Muchas veces papá y mamá o los familiares que acompañan las pérdidas, Fabiola, ven esto como normal o no le dan lugar, sobre todo cuando se trata de niños y niñas, con adolescentes, el adolescente sí, el adolescente se enoja, en la adolescencia también hay ciertas circunstancias importantes, una, que efectivamente si ya está haciendo ciertos duelos, el que aparezca una situación de pérdida también implica ir haciendo el duelo de esta pérdida o también en algunos adolescentes la aparición de una pérdida puede arrastrarlo, es decir, que de repente el adolescente diga, no, no hago duelo, me voy, me voy con el muerto, entonces, precisamente esta pregunta que usted hace es realmente vital, ¿qué hacer? Las familias, amigos, amigas, centros educativos o eventualmente trabajos cuando se trata de adolescentes incorporados al trabajo, es vital que acompañen, es vital que acompañen, que le den un lugar a la tristeza, que le den un lugar a que ese niño, esa niña pueda expresar, sea a través de juegos, a través de dibujos, a través de fantasías, no dejarlo como algo que va procesándose por él solo, no, más bien darle lugar, darle mucho lugar a estarle preguntando cómo se siente, a recordar incluso las huellas que dejó ese objeto amado, si es papá, si es mamá, bueno, qué hizo, qué cosas buenas, qué cosas malas, con tal de que el niño, de que la niña pueda ir haciendo memoria, ir haciendo lo que llamamos simbolización, la simbolización es lo que va a ir permitiendo poco a poco despedirse, soltar, ahora, papá y mamá muchas veces no le dan ese lugar, o familiares no le dan esos lugares a los dueños, asumimos que ahí va, y exactamente, se asume que ahí va, entonces, qué es lo que hay que hacer, pues darle lugar, darle lugar, que el niño pueda expresarlo, de las múltiples maneras que tienen los niños de expresar, no solamente con la palabra, sino con el juego, con el dibujo, es momento de hacer una pausa, quédese con nosotros y ya regresamos con más de vivir mejor, En Vivir Mejor queremos compartir algunos consejos para niños, niñas o adolescentes que han perdido a alguno de sus padres o a otro ser querido, lo que debes saber, cada persona vive el duelo de forma diferente, esto significa que la manera de expresar tu dolor por la muerte puede ser distinto a otras personas, puedes llorar mucho o poco, o tu duelo y tu tristeza pueden durar más días que otras personas, reprimir el dolor te puede hacer daño, negar o frenar los sentimientos tristes o hacerse el fuerte puede afectarte sin que te des cuenta, date libertad de llorar o expresar tus emociones, es normal que surjan sentimientos negativos, podrías sentirte enojada con quien falleció o con el ser superior en que creas o sentirte culpable por algo que dijiste a la persona que ya no está, es normal pensar así pero debes ver la razón real de la muerte y también saber perdonar. Lo que puedes hacer habla con alguien aunque quieras estar solo o sola quizás sea buena idea compartir tus sentimientos con un familiar o un amigo cercano en especial si te atormentan pensamientos negativos o de culpa. Escribí lo que sentís también puedes escribir o dibujar acerca de esa persona que no está más o acerca de lo que sentís. Puedes estudiar el significado de lo que hiciste con vos mismo, con un familiar o algún orientador o psicólogo. Cuida tu salud. Debes tratar de descansar y alimentarte bien aunque la tristeza sea grande. Si no tienes ganas de mucha comida puedes comer frutas o cosas pequeñas pero saludables. No trates de aliviar la pena con alcohol o drogas porque te pueden hacer sentir peor. Si eres creyente decile a ese ser superior cómo te sentís con una oración o un pensamiento. Date el tiempo necesario para sanar de esa herida de manera positiva. Continuemos con más de vivir mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor el día de hoy conversando acerca de la muerte en padres de niños, niñas y adolescentes. Para ello nos acompaña el licenciado Glen Fonseca psicólogo y psicoanalista. Glen continuemos con esto de los recursos en el caso de que muere un papá, mamá, ambos en niños, niñas qué hacer. ¿Qué hacer frente a esto? Cuando las demás personas estamos alrededor y por supuesto que yo creo que lo más natural del contexto es evitarles el dolor, evitarles una futura depresión, evitarles que luego puedan hacerse alguna conducta dañina, evitarles el enojo. ¿Qué hacer frente a esto? Pues es fundamental ante esto darle lugar, darle lugar a lo que ha acontecido. Hay todo un tabú. Darle lugar significa hablarlo. Exactamente, hay todo un tabú, todo un tabú alrededor de varios temas en la infancia o en la adolescencia. Uno de ellos está el tabú de hablar de la muerte, como si al hacerlo propiciáramos que los niños y las niñas vayan a hacer algo en ese sentido. Pues más bien es importantísimo que los niños, las niñas por un lado pregunten todo lo que quieran preguntar y encuentren respuestas, es decir, que papá, que mamá, que los familiares, que los que les toca ahora acompañar puedan dar respuesta, aunque no sean respuestas totalizantes, sino más bien respuestas pequeñitas que los niños digan, ok, ya me quedó algo, algo todavía no todo claro, pero ya tengo algo y poco a poco los niños van a ir haciendo sus preguntas. Ahora, también es importante que los niños, que las niñas participen de los procesos de duelo que generalmente la sociedad, la cultura va estableciendo. Eso les permite también hacer ciertas despedidas. Por ejemplo, que hace unos años ya estos rituales van, en nuestra sociedad van cediendo, pero hace unos años era muy, muy de todos los días, digamos, o muy común el hecho de que la gente hacía novenarios. Entonces, se hace toda una despedida, una despedida religiosa. Ahora, si las personas no son religiosas, pues habrían otros duelos o habrían otros rituales que pueden plantearse a modo de despedidas. Entonces, es vital que los niños, las niñas, participen. Sea que simbólicamente se hace un globo y en el globo se deposita una hojita que dedica todo lo que el niño siente y ese globo se va al cielo, sea que planta un árbol. Es decir, habría toda una serie de eventos que los niños, las niñas pueden hacer a modo de ir simbolizando. Nada, y aquí sí puede sonar como trágico, nada va a hacer que el objeto amado regrese, sea para un niño, para una niña o para un adolescente. Nada va a lograr que ese objeto se reintegre. Lo que hay que hacer entonces es cómo simbolizar que ahora sí ya no está. Entonces, están todos estos rituales, pero en lo sucesivo también es importante pensar en si un psicólogo, si un psicoanalista podrían también ayudar en este proceso. Sí, esa era una de mis dudas, ¿en qué momento yo me doy cuenta que el niño, la niña o el adolescente necesita, requiere el acompañamiento psicológico? En todos los casos es saludable, no necesariamente, pero ¿qué cosas tengo que ver yo? Yo decir, sí, mejor hay que buscar ayuda profesional. A veces, algunas conductas extremas pueden ser aquellos detonantes que sirven como alarmas de que algo no marcha bien. Sea que el niño que era extrovertido se inhibe o todo lo contrario, un niño inhibido de repente es sumamente extrovertido o un adolescente que llevaba un rendimiento académico X de repente o lo baja totalmente o empieza a vincularse con algunos amigos que le ofrecen drogas. Entonces, cuando uno ve cambios abruptos, uno dice, aquí algo está pasando y no se está procesando bien. Ahora, ante estas eventualidades, ante estos cambios abruptos, uno dice, sí, si no lo logro manejar como papá, como mamá, como tío, como tía de esta personita, entonces, quizás convenga hacer una consulta psicológica, quizás convenga ir de un psicoanalista y plantear, aquí algo está pasando que no estoy sabiendo manejar. Los niños, las niñas, los adolescentes dan ciertas alarmas que fácilmente podemos leer. Generalmente, son estos cambios abruptos, extremos en sus conductas. Ahora, no necesariamente tiene que ser un cambio abrupto. Cuando hay mucho silencio, cuando el niño, la niña, el adolescente hace como si nada, como si nada hubiera pasado, ya de por sí. Todo está perfecto. Exactamente. Ya de por sí eso es sospechoso. ¿Por qué? Porque la muerte plantea un antes y un después. Ante una muerte y una muerte radical y siendo sobre todo de papá o de mamá, no pueden seguir las cosas de igual modo. Entonces, que un niño, que una niña pareciera que esto le es normal o pareciera que no siente nada, más bien, entonces, ahí uno dice qué raro, qué raro que plantee que nada siente ante una muerte tan significativa. Ahí se encienden las alertas de que es mejor hacer algo al respecto. Glenn, tenemos que cerrar el programa. realmente conversar de la muerte debería de ser un acto para todos, de todos y en todas las edades porque es algo que está ahí. Agradecerte el espacio, la información, esta parte educativa. Muchísimas gracias. Fabiola, encantado. Creo que es importantísimo dar el espacio al tema de la muerte, sobre todo en una sociedad donde ahorita no quiere escuchar, no quiere hacer el espacio de lo triste o de lo doloroso, sino más bien plantear todo lo contrario. Creo que posibilitar un espacio como este es vital. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa Vivir Mejor. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales Canal UCR y Programa Vivir Mejor Canal UCR. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias!